tenemos aquí también qué color es este y quién conoce este color azul muy bien este color es amarillo y este qué color es muy bien esto nos vamos a poner aquí entonces vamos a hacer un experimento cuando uno mezcla el qué color es este con el amarillo si lo mezclas qué color tenemos verde ok cuál es el verde y si mezclamos rojo con azul qué color tenemos lila qué color es el lila muy bien es un niño o es una mamá y el niño es pequeño o grande muy bien que nos vamos a hacer un dibujo muy bien y no las haces es súper bien es echt ein tifo que te pasa súper mette y el hecho de que te han dado es un poco de vida y Muy bien hecho.